Si eres seguidor de Dragon Ball, seguro en algún momento te has topado con alguna incongruencia en esta serie, o a veces incluso cosas que parecen no tener sentido. Aunque es difícil reprocharles a los creadores, ya que siendo una obra de semejante cantidad de episodios, es normal que aparezcan este tipo de incoherencias. Además también hay que tener presente que esta es una serie de ficción, por lo que su trama puede ser alterada de un momento al otro. Sin embargo hay una serie de incongruencias que no pueden ser pasadas por alto, debido a que contradicen todo lo que ya se había visto en Dragon Ball. Es por eso que señalaremos esos detalles, que hasta el día de hoy son las más grandes incongruencias de esta serie. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme tu poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. El debilucho de Raditz El título de este primer puesto asombra, ¿no es así? Pero esto es lo que muchos piensan de la participación de Raditz en Dragon Ball, ya que este Saiyajin fue superado fácilmente por muchos personajes. Sin embargo en su participación hay una incongruencia que es difícil de ignorar. Debido a que cuando Raditz llegó a la tierra, él era mucho más fuerte que Goku y Piccolo, los cuales eran los más fuertes en ese momento. Sin contar que ellos habían pasado muchos años entrenando. Así, con mucho esfuerzo, logran derrotar a Raditz. Pero en tan solo un año, aparecen dos poderosos Saiyajin, quienes sacan a unas extrañas criaturas llamadas Saiyajin, todas con un nivel similar a Raditz. Pero en esta ocasión todos los amigos de Goku superaban ese nivel. Incluso Krillin acabó con varias criaturas en un instante. El mismo Krillin que fue vencido con la estocada que le dio Raditz con tan solo usar la cola. Entonces, ¿de qué manera en tan solo un año obtuvieron ese poder? Porque con el entrenamiento de Kamisama lo dudo. ¿Qué sucedió aquí? ¿Será que los amigos de Goku son prodigios? Ya que obtuvieron un progreso mayor al de Goku, quien entrenó más tiempo con Kaiosama. Derrota de las Fuerzas Especiales Ginyu Todos fuimos testigos de la paliza que le dio Rikuna a Vegeta en Namek. También teníamos entendido que todos los integrantes de las Fuerzas Ginyu tenían poderes similares, excepto Guldo. Sin embargo, estas Fuerzas no bastan y perecen en Namek. Esto lo aprovecha Kaiosama, quien arregla un encuentro entre sus discípulos y los hombres élite de Freezer. En esta ocasión son Tenshinhan, Yancha y Jaos los que se encargan de vencer a estos guerreros. Algo totalmente insólito y que además no tiene sentido, ya que hace poco ellos no tenían la fuerza para vencer a Nappa, pero con entrenar un poco, pueden derrotar a guerreros más fuertes que incluso Vegeta, el cual tenía un nivel más alto que el de la Tierra. Aquí nuevamente Goku es superado por el talento de sus amigos, ya que él no tuvo un resultado tan grande la primera vez que entrenó con Kaiosama. Aunque esto sea un relleno, siempre formará parte de las incongruencias más grandes de Dragon Ball. Freezer se obsesiona con la vida eterna. Pero por lo visto en Namek, este sujeto es prácticamente indestructible, ya que a diferencia de muchos villanos, este pudo soportar el poder de una Genki-Dama. Además, después del impacto, este logra mantener una batalla contra el Super Saiyajin, y por si fuera poco, es cortado a la mitad con su propia técnica. Luego es ayudado por Goku y vemos que se recupera, aunque le falta la mitad de su cuerpo. No sé qué clase de ser es Freezer, pero cualquier personaje sin la mitad de su cuerpo habría muerto. Pero el emperador aún tiene las fuerzas para sobrevivir a una explosión planetaria, ya que luego lo vemos vagando en el espacio aún con vida. Esto es una incongruencia o Freezer es un ser casi inmortal después de todo. No puede ser, ese idiota me ha derrotado. Mr. Satan es un superhumano. Este es uno de los humanos más famosos de Dragon Ball, ya que en el anime es adorado por los habitantes de la Tierra, debido a que lo consideran su salvador. Sin embargo, ¿es Satan un humano? ¿O estamos enfrente de otro superguerrero? Esto lo digo por la participación en el torneo de CL. En aquella ocasión vemos cómo recibe un golpe del biondroide, el cual es tan fuerte que lo manda a volar de la plataforma. Después de eso vemos cómo se recupera y observa el torneo. Pero ¿cómo es posible que un humano normal resista un ataque de cel perfecto? El mismo cel que al estar semi-perfecto, desfiguró el rostro de número 16 con tan solo un golpe. También cuando alcanza la perfección, deja el borde de la muerte a Krillin con una patada. Entonces, ¿cómo Mr. Satan pudo levantarse y además quedar sin un rasguño? ¿Incongruencia o superhumano? ¿Ustedes qué opinan? Tenchinkan detiene a C. No cabe duda que Tenchinkan es un guerrero muy poderoso, el cual ha defendido la tierra e incluso dejando su vida en batalla. Sin embargo, los nuevos villanos estaban en niveles inalcanzables para él, así que nace una incongruencia que rodea a su entorno. Esto sucede en la saga de Zelle, donde aparecen androides tan poderosos que superan a los Super Saiyajin. Luego aparece la bestia Zelle, el cual tiene como propósito absorber a los androides. Ya para cuando absorbe a 17, no había guerrero que pudiera detenerlo, debido a que aún Vegeta y Trunks estaban en la habitación del tiempo. Pero esta vez Tenshinhan se viste de héroe, y usa el nuevo Kiko Hu, el cual es tan potente que puede detener a Zelle momentáneamente. Eso quiere decir que Tenshinhan contaba con un ataque que superaba las fuerzas de los mismos androides. Entonces, ¿por qué no la utilizó para destruirlos? Algo relativamente incomprensible. Goku Super Saiyajin Blue vs Krillin Esto fue muy criticado en Dragon Ball Super, aunque ya se ha explicado que Goku solo accedió a la transformación del Super Saiyajin Blue porque tenía un control perfecto de Ki, y así podía medir las fuerzas de Krillin. Por cierto, esta explicación calmó un poco a los fans, que pedían una explicación de lo sucedido. Pero aún así, todavía es catalogada como una incongruencia, ya que Goku en ese momento había entrenado con Whis, por lo cual ya tiene la opción de usar el Ki Divino sin necesidad de transformarse, así como lo hizo con Freezer. Pero entonces llevó las cosas mucho más lejos con Krillin, el cual es un poderoso guerrero. Pero afrontémoslo, no tiene el nivel para medirse con un Super Saiyajin Dios, por lo cual tenemos otro detallito sin sentido en cuanto a escala de poder se trata. El Maestro Roshi derrota a Tenshinhan En los comienzos de Dragon Ball, vimos como Tenshinhan se enfrentó al Maestro Roshi, donde el Gran Maestro peleaba a nombre de Yaki Chum. En aquella ocasión, el viejo Maestro se rinde, aunque se piensa que tenía la técnica para terminar vencedor. Sin embargo, mediante Pasa el Tiempo, Tenshinhan superó por mucho al Maestro, ya que este se enfrentó a los Saiyajin, a las fuerzas Ginyu, e incluso detuvo a Cell semi-perfecto. Con esto evidenciamos que había superado por mucho a Kamehazen. Sin embargo, en Dragon Ball Super, vemos como el Maestro es controlado y actúa hostilmente. Así que Tenshinhan intenta detenerlo, pero su poder se queda corto, ya que el Maestro se impone y Goku tiene que interferir. Con esto vemos que el Maestro entrenó y superó a Tenshinhan, el cual es aficionado al entrenamiento, por lo que considero aún mantenía un buen nivel. Por eso creo que esta se suma a otra incongruencia con respecto a las escalas de poder de Dragon Ball Super. Con esto hemos evidenciado las incongruencias que aparecen en Dragon Ball. También observamos que esto sucede más con respecto a las escalas de poder, ya que ahora en la actualidad nos basamos en una escala de poder divino. Si tienes otra incongruencia, déjamelo saber en los comentarios, ya que tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un incongruente like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gráfico! ¡Gracias!